Tom Cruise vuelve a demostrar su inmensa popularidad en todo el mundo con la premier mundial de Misión Imposible 7. Las escalinatas de la emblemática Plaza de España fueron el escenario elegido para celebrar la gala inaugural del tan esperado film este pasado lunes 19 de junio. La presencia del actor en Roma desde el pasado viernes se ha vivido con gran interés en la ciudad y ha sido inevitable que durante estos días se formarán corros de personas pendientes de cada movimiento ya fuera a la salida de su hotel o de cualquier restaurante. Algunas de las escenas más impresionantes de la nueva película suceden en la capital italiana entre las cuales Cruise adelantó una loca persecución a bordo de un Fiat 500 por sitios tan célebres como el Coliseo o la iglesia de la Trinidad y Monti. Además de Cruise que dedicó más de una hora para bajar peldaño a peldaño la escalinata de la Plaza España, también acudió el resto del reparto del film como Simon Pegg, Esai Morales o Haile Atwell entre otros. La apuesta por esta nueva entrega es tal que además de contar con un presupuesto estimado en casi 300 millones de dólares ya hay comprometida una segunda parte en plena fase de producción.